No, el jefe quiere que vayas al privado. ¿Y a vos qué te pasa, Che, conmigo con tanta irreverencia? Creo que se te ha olvidado un pequeño detalle. ¿Sabes qué? A mí me tenés que hablar y me tenés que pedir las cosas de por favor. Te queda claro. No escucho, siento como unas voces subterráneas. ¿Cómo es? Por favor, el jefe necesita verla. Perfecto, muy lindo. ¿Sabes qué? Gracias. Petizo. Enano. Lo dejo ahí por este café. Se me lamentó. La odio. ¿Qué tal, piba? ¿Qué haces, loca? Hola. ¿Qué tal? Me voy a presentar nuevamente. Yo soy Guillermo Arturo o Alfredo Sañato Madona. El capo de toda esta institución, Máxima. ¿El capo de todo? Sí, sí. ¿Viste? ¿Todo todo? Sí. ¿Sí? ¿A gusta? Sí. Me gusta mucho, me gusta. ¿A gusta mucho? Me gusta mucho, mucho, me gusta. Sí. Espina, esta escena es de uno. ¿Perdón? Esta escena es de uno. Ah. Uno busca lleno de esperanzas. El camino. Espina. Espina, toma el camino. Ah, camino. El caminito, caminito que el tiempo ha borrado. Espina. Adiós. ¡Van pa' día, pa' día! ¡No quiero que vuelva! Sí. No vuelvo más. ¿Quién? No volveré. ¡Van, espina! ¡Van, espina! ¡Ya una vez por todas! ¡Al fin! ¡Equivocada! ¡Esa es la secretaria! No, 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 no. Sí, ella dice que es una foto familiar. ¿Verdad? ¡Largo de aquí! ¿Largo de adónde? ¡Largo de aquí! Vení a mis brazos. Malenita. ¡Mi gaucho! Ella es la señora que hace la ceula que nos trae los cafés. ¡Voy a patrón! ¡Cálmelo! Tenga compasión de esto. Está diciendo que esta mujer... ...de la secretaria de esta oficina que se sienta ahí... ...y que está al lado de Willy Sañán. Sí, señora Pochi, pero no se preocupe. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Pero señora Pochi, ¿quiere...? Yo le voy a ver. Le voy a explicar. Ella, ¿de qué se preocupa, señora Pochi? Si ella vive como un metro ochenta... ...tiene así, va adelante... ¡Pero qué se preocupa! ¡Mire, cómo no me voy a preocupar! Pero es fea, señora Pochi, se lo prometo, es fea. ¿Pero qué se crees? ¡Tabal y extra large de los Andes! No, no necesito ni un minuto más en esta oficina, ni un minuto más está. ¡La despido! Esto es lo que no se vio en el happening. Para ser una vampireza, hay que saber fumar. ¡No, no, no! Que era claro que no fumo, ¿no? ¿Sabés vos qué? ¿Qué? El capo máximo, máximo. De toda esta empresa, soy yo Guillermo Arturo, señor Tomatona. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, me gusta. ¿Te gusta mucho? ¡Me gusta mucho, amigo! ¡Qué importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo!